Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV? Bienvenidos a otra cápsula de La Salud de tu Sonrisa. Soy la doctora Melisa Martín. El día de hoy vamos a platicar sobre una duda que podemos llegar a haber tenido en algún momento. Si los dientes duelen solamente cuando tienen caries. Y la respuesta es no. No solamente duelen cuando hay caries, también pueden doler por otras cuestiones alrededor del dientito o que incluso son locales pero no tal cual caries. Un tipo de dolor puede ser producido, por ejemplo, cuando las encías se retraen. ¿Qué es esto? Se descubre el dientito y quedan zonas del diente expuestas que no deberían de estarlo, las cuales son más sensibles a cambios de temperatura o incluso a comida que podamos tener diariamente. Es importante saber que no siempre el dolor es por caries. Por ejemplo, en un dientito podemos sentir alguna molestia y quizá es causada por la encía. Entonces el tratamiento ahí sería diferente. La hipersensibilidad dentaria o sensibilidad puede ser causada por estímulos externos, por ejemplo, el calor, el frío o algún dulce. Y esto pasa, como mencioné antes, cuando el dientito se descubre en zonas que no deberían de estarlo por daños ajenos a lo que es la caries. Este tipo de dolor es intenso, punzante y localizado. Y es bastante sencillo identificarlo ya que se produce con algún estímulo, como mencioné, frío, calor, dulce. Y eso nos ayuda para saber el posible tratamiento que podamos llevar. En caso de que este sea tu problema, es ideal ir al dentista para que lo pueda diagnosticar y aconsejarte de qué productos puedes utilizar para aliviarlo. Incluso hay tratamientos que por sí solos pueden provocar molestias en los dientitos. Por ejemplo, los blanqueamientos dentales son molestias pasajeras, pero aún así existen debido al tratamiento. Se puede utilizar algún producto a la par para bajar la sensación, pero eso también te lo puede indicar tu dentista. Otro tratamiento que también nos puede provocar molestias al realizarlo son los brackets. Y esto solamente es mientras nuestro cuerpo se va adaptando a los cambios que se van haciendo durante el tratamiento. El bruxismo también es algo que nos puede provocar molestias y no necesariamente por caries, ya que por la presión que se ejerce puede aparecer sensación de dolor punzante y repetitivo, que no necesariamente tiene que tener un estímulo y es debido meramente a este hábito. Las muelas del juicio también pueden provocar molestias. Y la cuestión aquí es que no sabemos cuándo van a salir. A partir de los 18 años es cuando normalmente aparecen, pero puede ser que salga una primero que la otra. El dentista es el que va a decidir si es mejor dejarlas salir o extraerlas, pero mientras tanto nos pueden dar algunas molestias. Como vimos, no solamente las caries causan molestias en boca, pero para saber identificar y diferenciar entre una cosa y otra es necesario ir al dentista y también para tener el tratamiento adecuado. No olviden dejar sus comentarios sobre los temas que les interesaría saber y los invito a que este año que viene cuiden un poquito más su salud bucal. Ese compromiso lo sigamos manteniendo e incluso aumentándolo, ya que es básico tener nuestra boca en excelentes condiciones. Soy la doctora Melisa Martín y nos vemos en la próxima cápsula de La Salud de tu Sonrisa.